Para realizar este ejercicio solo necesitamos una silla El ejercicio consiste en ponernos de pie, luego nos sentaremos Se realizará de forma controlada tanto el ponernos de pie como el sentarse Recuerda no dejar caer tu cuerpo en la silla Podemos colocar las manos al frente para darle más dificultades Para realizar el ejercicio El siguiente ejercicio es una variante del anterior El cual le dará mayor dificultad ya que no tendremos la silla para descansar Para realizar este ejercicio solo necesitaremos una silla Estaremos de pie y nos apoyaremos en el respaldo de la silla Realizaremos elevaciones laterales tanto con la pierna izquierda como con la derecha Realizaremos el ejercicio siempre con control tanto para la subida como para la bajada No realizar compensaciones con nuestro cuerpo al momento de elevar la pierna Para realizar este ejercicio solo necesitaremos una silla Para realizar este ejercicio solo necesitaremos una silla Estaremos de pie y nos apoyaremos en el respaldo de la silla Realizaremos elevaciones posteriores tanto con la pierna izquierda como con la derecha Realizaremos el ejercicio siempre con control tanto para la subida como para la bajada No realizar compensaciones con nuestro cuerpo al momento de realizar las elevaciones de nuestra pierna Recordar mantener la rodilla siempre extendida en todo el movimiento Para el siguiente ejercicio necesitaremos una silla en el caso de perder el equilibrio Realizaremos elevaciones frontales tanto con la pierna izquierda como con la derecha Con la rodilla flexionada trataremos de llegar lo más alto posible Para este ejercicio también necesitaremos una silla en el caso de perder el equilibrio Comenzaremos estando de pie con los brazos elevados Al momento de realizar la elevación frontal con nuestra pierna Descenderemos nuestros brazos y trataremos de tocar la rodilla Luego repetiremos este movimiento con la pierna contralateral Recuerda hidratarte durante el ejercicio Realizarlos con una ropa cómoda Y una hora después de haberte alimentado Muchas gracias